¡Hola, hola! Bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. El día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Y recibimos a una nueva compañera, ¡Tin! ¡Ay, muchas gracias, Jenny! Maestra, buen día. Hola, Tin. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? Vamos con ajo listo y comenzamos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Ay! El día de hoy me siento súper feliz de poder estar de nuevo hoy aquí en nuestra clase de historia. Pero de verdad, muy, muy feliz. ¡Ah, sí, Tin! ¿Y eso por qué? Pues, porque me gusta estudiar y aprender sobre la historia de mi país. Pues me da mucho gusto escuchar eso, Tin. Principalmente porque durante mucho tiempo las niñas y los niños de nuestro país no tenían garantizado el derecho a la educación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No podían estudiar y aprender todas esas cosas maravillosas que aprendemos en la escuela? No, Tin. Recuerda lo que hemos visto en otras clases. En la época del porfiriato, por ejemplo, la mayoría de los niños tenían que trabajar para poder ayudar a sus familias. ¿Qué? Sí, y solamente los hijos de las clases altas y medias podían acceder a la educación. ¿Qué? Según yo recuerdo, asistir a la escuela era considerado un privilegio, ¿no, maestra? Sí, Jenny. Aunque la educación pasó a ser considerada desde la Constitución de 1857 como un derecho que debía garantizar el Estado, fue hasta la Revolución Mexicana que el tema de la educación volvió a cobrar importancia y sería uno de los objetivos centrales del movimiento. Menos mal, eso me agrada. A mí también. Y justo en nuestra clase del día de hoy hablaremos sobre los tres artículos más importantes de la Constitución de 1917. Muy bien. Y uno de ellos habla precisamente sobre la educación. Maestra, yo tengo una dudita. ¿Cuál? Dígame. ¿No dijo que la Constitución que aseguró el derecho a la educación fue la de 1857? Sí, eso dije. Eh, entonces, ¿por qué vamos a hablar de la Constitución de 1917? Ah, qué buena pregunta. Es cierto que el derecho a la educación aparece por primera vez en la Constitución Mexicana de 1857 como parte del conjunto de los derechos del hombre. Pero México tuvo, además, otra Constitución después de esa, la de 1917. Y esta fue producto de la etapa que estamos estudiando en este momento, la Revolución Mexicana. ¡Ay, así queda clarísimo! ¡Qué bueno! Para entender cómo es que surge nuestra Carta Magna, es importante... Nuestra, perdón. Nuestra, ¿qué? Nuestra Carta Magna, Tin. Esa es otra forma en la que le llamamos a la Constitución Política, porque se refiere al documento que representa todos los derechos y deberes que una sociedad constituida como nación debe gozar y cumplir. ¡Oh! En Alteces, nuestra Constitución Política tiene nuestros derechos y obligaciones como mexicanos, ¿verdad? Así es, Tin. Pero les decía, ¿qué les parece si para entender cómo y por qué es que surge la Constitución de 1917, vemos un video? Y este nos va a recordar cuál era el contexto de la Revolución Mexicana. Me encanta. Me parece perfecto. Vamos a ver el video. Y me encanta. La revolución mexicana fue un proceso que inició con las ideas que los grupos liberales y magonistas, que en los albores del siglo XX, se opusieron al gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y demandaron el cumplimiento de las leyes de reforma. La dictadura de Díaz había logrado estabilidad política y crecimiento económico a costa de suprimir las libertades y reprimir todo movimiento opositor. La concentración de la riqueza y el poder aumentaron la desigualdad social y la pobreza de la mayoría de la sociedad mexicana. La revolución fue un proceso formado por varias revoluciones paralelas en contra de la dictadura porfirista y la contrarrevolución huertista. En su primera etapa, iniciada por Francisco I. Madero, fue una lucha política que logró derrotar en seis meses a días. Madero estableció un gobierno democrático, pero fue derrocado por el cuartelazo de Victoriano Huerta. Venustiano Carranza inició con el Plan de Guadalupe la segunda etapa de la revolución que derrotó en año y medio al gobierno usurpador de Huerta. Este movimiento se llamó Constitucionalista al proponerse restablecer el orden constitucional. Sin embargo, las fuerzas revolucionarias se dividieron en la lucha por el poder. Los constitucionalistas se enfrentaron y vencieron a la convención, sostenida por villistas y zapatistas. Bueno, como vimos durante el video, fue en el gobierno de Carranza que estallaron las diferencias que existían entre los diferentes líderes revolucionarios y comenzó una guerra civil. ¡Ay! Yo recuerdo eso, maestra. En clases anteriores, vieron que Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón tenían ideales diferentes y proyectos muy, muy distintos. Exactamente, Tin. Tenían muchas diferencias, pero también había varias similitudes importantes en sus peticiones y proyectos. ¿Recuerdan cuáles habían sido las principales demandas sociales hasta ese momento, producto de las desigualdades que se vivían en esta época? Yo recuerdo que había muchas demandas en torno a las malas condiciones de trabajo y la explotación laboral. Y que había una gran discusión sobre la propiedad de la tierra, que era el principal motivo por el que luchaban Zapata en el sur y Villa en el norte. Excelente resumen ambas. Y precisamente por la urgencia de atender estas demandas, se ocasionó que la alianza entre Zapata, Villa y Carranza se rompiera. A finales de 1916, la posición de Carranza se había consolidado en casi todos los estados, excepto en aquellos donde justamente luchaban Zapata y Villa. ¡Claro! Porque se habían dividido en dos grandes equipos, los constitucionalistas, al mando de Carranza, y los convencionistas, con Villa al mando y con la ayuda de las fuerzas de Zapata. ¡Wow, Tin! ¡Bien que lo recuerdas! ¡Sí! Bueno, además lo dijeron en el video. Es que puse tensión. ¡Qué bien, Tin! En medio del conflicto entre los dos bandos, Carranza decidió lanzar su mayor estrategia. Su mejor estrategia política también, por cierto. Hacer leyes. Para Carranza, era momento de reconocer y legitimar la lucha de la revolución por medio de una constitución que pudiera asegurar que las demandas sociales por las que todos estaban luchando, se vieron reflejadas en leyes que fueran obligatorias en todo el país. Y entonces se convocó un congreso constituyente. ¿Un qué? ¿De qué? ¡Ay, maestra! A veces dices palabras muy raras que no alcanzo a comprender. Bueno, Tin, dije congreso constituyente. Un congreso constituyente es un grupo de personas que tienen la tarea de redactar una nueva constitución, y esto fue lo que pasó en México. ¿Qué les parece si vemos un video sobre el congreso constituyente de 1917? Sí, sí. Corre video. Durante la guerra civil entre las corrientes revolucionarias, Carranza pudo derrotar a las fuerzas convencionistas con una estrategia militar y política. Encomendó a Álvaro Obregón la conducción de la guerra y dio respuesta a las demandas sociales con un conjunto de leyes preconstitucionales que incluyeron la ley agraria, la del municipio libre y del divorcio. El 19 de septiembre de 1916, el primer jefe convocó al congreso constituyente para reformar la constitución. Las elecciones se efectuaron el 22 de octubre de ese año. Fueron las primeras elecciones en la historia de México en que se ejerció el voto directo. Sin embargo, el gobierno de Carranza enfrentaba la guerra encabezada por Villa en el norte y por Zapata en el sur. Por ello, en el Congreso Constituyente no se pudo tener la representación de todo el país, pero sí de la mayoría de los estados y regiones. Se reunieron 219 diputados representantes de 28 estados, incluyendo los diputados electos y los suplentes de quienes no pudieron asistir. Por su ocupación, 59 diputados fueron abogados, 33 militares, 21 médicos, 18 ingenieros, 15 profesores, 8 periodistas, 8 campesinos, 6 comerciantes, 4 obreros y 12 con distintas ocupaciones. En el Congreso se formaron tres grupos, los moderados o renovadores, cercanos a Carranza, entre quienes destacaban Luis Manuel Rojas, José N. Macías y Félix Palavichini. Los radicales jacobinos, encabezados por Francisco J. Mújica y Heriberto Jara. Y los equilibristas, que apoyaron a uno u otro grupo de acuerdo a sus convicciones como Hilario Medina y Pastor Rue. ¡Guau! Ese Congreso Constituyente fue muy, muy importante, ¿verdad, maestra? Pero yo tengo otra duda. ¿Cuál, Tin? ¿Por qué no participaron mujeres en ese Congreso? ¡Ay! Pues mira, para este momento, la condición de las mujeres en el país todavía era muy complicada. Muchos de sus derechos, principalmente los políticos, no eran reconocidas y ellas eran excluidas de este tipo de espacios, como el Congreso. Pero no creas que eso impidió su participación en la Revolución, ¿eh? ¿Ah, no? No, no. Las mujeres tuvieron una participación muy activa y destacada en esta época, pues algunas combatieron en los ejércitos y tomaron las armas para defender sus ideales. Otras más combatieron a través de la prensa, por ejemplo, de organizaciones políticas y de asociaciones laborales. Entonces, a pesar de que la presencia de la mujer no fue solicitada para conformar el Congreso Constituyente, ¿las mujeres sí tuvieron un papel político importante? Por completo, Jenny. De hecho, el 28 de octubre de 1915, se convocó al primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, y a ese asistieron 617 mujeres. ¡Qué increíble! ¿Tan poquitas? Bueno, no se trata del número, Tin, sino de la importancia histórica de este Congreso. Este fue el primer Congreso exclusivo de mujeres, donde se tocaron temas muy importantes que afectaban sus condiciones de vida y sus derechos, como, por ejemplo, el acceso a la educación, al empleo y también el divorcio. El siguiente año, en 1916, se realizó el segundo Congreso Feminista, donde se habló del papel de las mujeres en la ciencia y su derecho al voto. Como ven, aunque no hubo mujeres convocadas al Congreso Constituyente de Carranza, gracias a que ellas mismas crearon sus propios espacios de organización en la misma época, algunas de sus demandas sí llegaron a tomarse en cuenta en la Constitución. Pues sí, sus demandas son justas, y claro que debían tomarse en cuenta. Se tenía que decir, y se dijo. Maestra, ¿y qué pasó con el Congreso Constituyente, entonces? Ah, pues el Congreso estuvo en funciones desde el 1 de diciembre de 1916 y hasta el 31 de enero de 1917. Ah, ¿cómo? ¿Solo dos meses? Sí, Tin. Los diputados invitados ya tenían más o menos claro cuál era el camino que debían seguir para cumplir las demandas sociales, y solo necesitaban más bien ponerse de acuerdo en ciertos puntos importantes y controversiales. Por eso se armaron los bandos moderado y radical que mencionó el video, ¿verdad? Ajá. Porque tenían intereses diferentes. Lo bueno es que lograron ponerse de acuerdo y terminar una Constitución nueva. Sí, sobre todo en la Revolución. Al principio, Carranza no quería hacer una nueva Constitución. Más bien, él quería reformar la anterior, la que ya existía. Pero el trabajo de los diputados llevó a obtener una Constitución totalmente nueva y reformada. Así, la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Y esta fue la primera Constitución en todo el mundo en incorporar derechos sociales como garantías constitucionales. ¡Ah! Por eso se dice que la Carta Magna logró plasmar en su texto las principales aspiraciones del pueblo mexicano, ¿verdad, maestra? Exactamente. La Constitución Política y el establecimiento de ciertos derechos como leyes se consideran el mayor triunfo de la Revolución. Hoy en día, más de 100 años después, esta Carta Magna sigue vigente. ¿Qué? ¿Y esta igualita? Pero si los tiempos han cambiado mucho, maestra. Ya lo hemos visto en nuestras clases. Bueno, Tim, ¿igualita, igualita? No, porque ha tenido muchas reformas. Pero la Constitución mantiene su esencia y su espíritu. Esta tiene 137 artículos, pero hay tres que son muy importantes porque plasmaron los ideales por los que se luchaba en la Revolución. ¿Se imaginan sobre qué trataban estos artículos? Pues yo espero que exista uno sobre la propiedad de la Tierra. Y yo supongo que alguno debe de regular las condiciones de trabajo. Tienen razón las dos. Muy bien. Los tres artículos de los que les hablo son el 3, el 27 y el 123. ¡Ay! ¿Pero de qué tratan esos artículos? Pues mira, Tim, el artículo 3 se trata de garantizar una educación laica. Eso quiere decir que es ajena a cualquier doctrina religiosa. Es correcto, Jenny. Por eso, el artículo 3 garantiza que en la educación no deben participar el clero y también establece que la educación es obligatoria y gratuita. ¿Y qué se estableció sobre la tierra, maestra? Ah, se establecieron varias cosas. El artículo 27 declaraba que todas las tierras que habían sido arrancadas a los campesinos durante el porfiriato tenían que ser devueltas. Aunque no tuvieran títulos de propiedad incluso. ¡Ay! ¡Qué bueno! Entonces las demandas de Zapata y Villa se tomaron en cuenta. Sí, Tim. Recuerda que la idea de la Constitución era justamente materializar en leyes las demandas sociales. Además, el artículo 27 establece que se podría asumir el control de todas las tierras que no estuvieran siendo usadas apropiadamente y usarlas para el beneficio público. ¿Y saben qué más? ¿Qué? Se estableció la soberanía nacional sobre los recursos naturales. ¡Órale! Pero, ¿eso qué significa? Bueno, significa que aunque los extranjeros podían tener terrenos en el país, los únicos que estaban autorizados para explotar los recursos naturales eran los mexicanos. O sea, Tim, que con esto se les regresaba a los mexicanos los derechos sobre su propio territorio. ¡Oh! Maestra, ¿y qué se estableció sobre el trabajo? Ah, buena pregunta. Eso fue en el artículo 123, donde se incorporaron las principales demandas por las que habían estado luchando los trabajadores mexicanos desde mediados del siglo XIX. El derecho a la huelga y a la sindicalización, al salario mínimo, a una jornada laboral de ocho horas y el trabajo de seis días a la semana con un día de descanso. Eso es muy importante, porque antes todas estas eran solamente demandas sociales, o sea, algo que se quería, pero aún no se tenía. Y a partir de esta constitución, estas demandas se convirtieron en una ley y la ley se tiene que cumplir. Exacto. Además de lo que ya vimos, la constitución garantizó algunos otros derechos, como por ejemplo, la libertad de imprenta y de expresión, para permitir la libre manifestación de ideas y de creencias religiosas. Y en cuanto a las demandas de las mujeres, a las trabajadoras, por ejemplo, se les garantizó que podrían conservar su empleo cuando se embarazaran y disfrutar también de un salario íntegro de 90 días antes o después del parto. Esto se estableció con la intención de conseguir una sociedad más justa y más equitativa. Oh, pues por lo que veo, la constitución sí tomó en cuenta muchos de los problemas de la época e intentó darle solución. Así es, Tin. ¿Pero sabes qué es lo más importante de todo esto? ¿Qué? Que en esta constitución los niños tuvieron un papel muy importante, porque se buscó cuidarlos garantizando su educación y su seguridad. Ay, ¿es en serio? ¿Cómo? Ah, pues, una de las grandes preocupaciones de los diputados del Congreso Constituyente era justamente asegurar la educación para todos los mexicanos, pero especialmente para los niños. Ay, qué bien. Porque si se mejora la educación que reciben los niños, era una manera de mejorar las condiciones del país en general. Por eso, en este texto se asegura que la educación sea laica, obligatoria y gratuita. De esa forma, el Estado adquiere la obligación de garantizar que todos los niños y todas las niñas puedan asistir a la escuela. ¡Ah! Ahora entiendo todo. ¿Qué entiendes, Tin? Ja, ja, ja. Ahora entiendo cómo es que ahorita que estamos en una contingencia sanitaria y no podemos ir a la escuela, el Estado está llevando la escuela hasta nuestras casas para que no perdamos nuestro derecho a la educación. Es correcto, Tin. Justo. Aprende en casa es una forma de seguir garantizando el derecho a la educación. Pero esto también se logra gracias al compromiso de los miles de maestros y maestras que siguen con sus alumnos y alumnas a pesar de la distancia. ¿Y qué más se dice de los niños en la Constitución, maestra? Una preocupación muy grande era el trabajo infantil, por ejemplo. Sí. Así que en el artículo 123, además de establecer los derechos laborales básicos de los que ya hablamos, la huelga, la jornada laboral, también se prohibió que cualquier persona menor de 12 años trabajara. Es decir, el artículo 123 asegura que ningún niño ni ninguna niña puede ser obligada a trabajar. ¡Ay! Eso es lo mejor de todo. Es súper bueno. Los niños y las niñas deben estudiar, aprender, ayudar en casa y hacer sus labores. Pero no deben trabajar. La Constitución de 1917 fue un gran paso para lograr una sociedad más justa, porque las demandas de la época se convirtieron en derechos protegidos por la ley. Así es. El día de hoy aprendimos sobre la Constitución de 1917 y sus principales artículos. Reconocimos que esta Constitución fue el máximo esfuerzo por concretar las demandas sociales del movimiento revolucionario y convertirlas en leyes para que fueran obligatorias y así contribuir a conformar a una sociedad más justa y equitativa. Además, también aprendimos que en la Constitución de 1917, los niños y las niñas tuvieron un lugar muy importante, pues se intentó garantizar su educación y su seguridad prohibiendo el trabajo forzoso. Los artículos 3º, 27 y 123 modificaron el rumbo del país, porque fueron el inicio de una serie de cambios y reformas con la intención de avanzar hacia una sociedad más justa y pacífica. Te invitamos a reflexionar y a platicar con tu familia sobre los efectos que estos artículos han tenido en la vida cotidiana de los niños, las niñas, los hombres y las mujeres de México. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias a ti, maestra Cecilia Vargas, por acompañarnos el día de hoy y por enseñarnos tanto. Tin, qué bueno tenerte en la clase de Historia. Ay, muchas gracias. Me despediré con la mano en el corazón, pero no tengo mano. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con una constitución revolucionaria de Historia quinto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Les damos las gracias a las maestras y a los maestros que el día de hoy nos dieron creas. Nos vemos en la siguiente, pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto. Exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea bien. 90 grados, perfectamente bien. Bien, realizado, una vez más. Flexionamos a 90 grados, bajamos. Flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Jair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien, descansamos. Agitamos nuestros brazos. Vamos a descansar, respiramos, respiramos. Ahora, en esta ocasión, vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair, exactamente ahí. Ahí, exacto, ahí, elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Jair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien, otra más. Una vez más. Bien, descansamos, relajamos. Respiramos, profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto! Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto. Y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Inventivo a nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!